Y bueno, como dije, yo quiero narrar lo que era mi vida antes de conocer al Señor, lo que fue mi vida a partir del día en que le conocí Y cómo estaba mi vida el día que le conocí al Señor Y bien, pues yo vengo de una familia muy humilde Yo nací el 16 de diciembre del año 58 en la Ciudad de México Ya llovió, ya van a ser 46 años en este, ya en unos cuantos días Se aceptan regalos, eh, por cierto Lo del Señor, faltan 7 días Y bueno, pues, en este lugar donde yo crecí desgraciadamente, yo tengo que expresar lo que había aquí Había violencia doméstica, yo le pedí perdón a mi papá por que yo lo di en bastante tiempo, por lo que van a escuchar Pero también le hablé de la palabra del Señor Le dije el cambio que había hecho el Señor en mi vida Y le invité a recibir al Señor en su corazón Mi papá se resistió igual que yo, no pensaba que merecía el perdón y la salvación Pero al fin, el Espíritu del Señor lo convenció y mi papá ya fue salvo Yo hablé con él en la mañana de un sábado Por cierto, estaba de visita conmigo este Miguel Leal Y también le exterioricé, le dije, mira papá, yo voy a hablar de estas cosas A lo mejor para ti son penosas, pero yo quiero que el pueblo de Dios sepa Y aquellos que no te han conocido sepan que cuando tú llegas Cuando el Señor llega a tu vida, mejor dicho O cuando llegas tú a la presencia del Señor, todo empieza a cambiar Amén Y bueno, mi papá me dio autorización Y les decía, en este hogar había violencia doméstica Había alcoholismo Y era una situación bastante decadente, bastante negativa Muchos de nosotros crecimos con traumas desde nuestra niñez Veíamos pues las golpizas que salían de repente Y la manera que mi padre desgraciadamente trataba a mi madre Que era algo crudo, era algo horrible Era un desequilibrio La mayoría de nosotros crecimos con complejos Siendo niños introvertidos Se nos dificultaba expresar el amor Nuestras emociones estaban como Como una persona inválida, ¿verdad? O sea, no lo sabíamos expresar en otras palabras No sabíamos cómo expresar el amor Porque lo que más sentíamos siempre era el temor Porque no sabíamos en qué momento iban a empezar Las desavenencias en esta casa Llegué a los 12 años Y yo pensaba que la pobreza que estábamos viviendo Era la causa de esta situación Así es que yo desde niño pensé que cuando yo tuviera Mi bolsa repleta de dinero Las cosas en la casa iban a cambiar Esa era mi mentalidad Así es que yo estaba asistiendo a la escuela primaria Y luego a la secundaria A los 12 años empecé a tocar la guitarra Y también empecé desgraciadamente a beber Era un 15 de septiembre Y algunos de mis amigos estábamos quedando el grito Porque en México se celebra el grito de independencia En ese día ¿Cuántos son de México? Si saben verdad que allá se celebra Que es que el grito Pero yo andaba dando puros gritos de borracho Gloria Bueno no quiero decir gloria a Dios Porque no había nada de gloria Pero A los 13 años empecé ya a tocar en las presentaciones públicas Tocábamos rock En este grupo en el que pertenecía Antes de formar parte del grupo Los Bukis Y como a los 15 años Íbamos a un bar a tocar Se llamaba La Rueda por cierto Este lugar La Rueda del Camino Y ahí pues este Empecé yo a darme cuenta como Pues la manera de vivir esto De beber alcohol no era nada más Para los albañiles Ni para la gente de poca educación Porque en este lugar donde yo tocábamos Llegaban gentes de los bancos Llegaban gentes bien educadas Abogados Llegaban servidores públicos Y todos hacían la misma cosa Empezaban a tomar para relajarse Para pasar un rato agradable Algunos les daba por llorar Y estos hombres contaban sus penas A veces en nuestro hombro ahí Llorando ya como niños Y nos relataban como Es su manera de vivir Ya les había robado el respeto y cariño De sus hijos, de sus esposas Algunos de ellos ya habían sido divorciados A otros los habían abandonado Etcétera Y había otros que les daba por bailar Y pasar el rato agradable Con las meseras Amigas nuestras En este lugar Había otros Y de repente Pensaban hacer cosas ridículas Ahí, verdad Y había otros Que se ponían violentos Y en medio de una pelea Una persona sacó una pistola El hijo del dueño Estaba tratando de separar A estas personas Que se estaban peleando Este muchacho nomás Yo no sé qué le dio Disparó tres balazos Y le tocaron exactamente En la espalda Del hijo del dueño De este lugar Donde tocábamos El muchacho cayó Ante nuestros ojos Un muchacho atlético Bien parecido Y muy buena persona Cayó ante nuestros ojos Lo llevaron al mejor hospital Estuvo dos días en agonía Lo fuimos a visitar Y antes de morir Pues le miramos Y su rostro reflejaba Una expresión de miedo Y sus ojos Parecía que estaban Mirando las puertas Del infierno Que le estaban aguardando Yo desgraciadamente No conocí el plan De salvación Y cómo guiarlo Al arrepentimiento A este muchacho Así es que Yo no supe qué hacer No supe qué decirle Pero yo sabía Dentro de mí Que había algo Después de esta vida Por la manera En que se le miraba A este muchacho Ahora yo también Me di cuenta Que el dinero Y cuando no es La voluntad de Dios El dinero no sirve para nada Fíjese Porque había como 10 médicos Atendiéndole Los mejores cirujanos De México En aquel entonces El papá de él Tenía mucho dinero Pero aún con todo el dinero Y toda la atención médica A este muchacho No le pudieron salvar la vida Así es que El tercer día Murió el muchacho Después de estas situaciones Fuimos de gira Al estado de Veracruz Y recuerde que Éramos un grupo De muchachos Jóvenes Que no teníamos temor De Dios No conocíamos Ni la palabra de Dios Mucho menos Íbamos a tener Temor de Dios ¿Verdad? Y el temor Que a mí me había infundado Era de que Dios parecía Que estaba como Con un garrote A veces esperando A qué hora la regaba Para ¡Pau! Un garrotazo Pero después Ya cuando conocí El evangelio Y conocí El verdadero temor De Dios Dice la palabra Del Señor Que el principio De la sabiduría Es el temor A Yahweh O a Jehová Como también le conocemos ¿Verdad? Y a su vez El temor a Yahweh O a Jehová Es aborrecer el mal Que es muy diferente ¿Sí? Cuando uno teme Al Dios Todopoderoso Uno aborrece Las malas obras Aborrece Las obras De las tinieblas ¿Verdad? Eso es el temor Al Señor Y bueno Fuimos a esta gira Nos habían prometido Que nos iban a llevar En transporte De primera Y dije Pues nos van a llevar En avión Yo creo Y luego nos prometieron Un hotel De cinco estrellas Mire Pero no Era una camioneta Panel De velocidades Y cuando íbamos Ahí en las cumbres De Maltrata ¿Cuántos conocen Por ahí Veracruz? Por allá En las tierras De Veracruz En las cumbres De Maltrata Ya ve que hay Mucha neblina ¿Verdad? Y las curverías Son así Casi de 360 grados Las curvas Nomás le entraba Pura primera Si nos cumplieran Eran transporte De primera Porque no le podían Meter segunda Pura subida Y luego nos prometió Un hotel de cinco estrellas Pero era de cinco cucarachas Porque te andaban Aquí por la cara Si no las matabas Antes de dormir Te imagínese Gloria Gloria al Señor Y la estábamos Ahí ¿Verdad? Como le digo Y desgraciadamente Yo a veces Les Yo recalco mucho A los jóvenes Que se guarden Que guarden su santidad Que pongan en práctica La palabra del Señor Fíjense Si yo hubiera puesto En práctica Hay una palabra del Señor Que a mí se me quedó Muy grabada Que es el Salmo 119 9 Que dice ¿Con qué limpiará el joven Su camino? Con guardar tu palabra Con guardar la palabra del Señor Quiere decir Que la obediencia Trae consigo la victoria Y nos va a hacer A un lado el Señor Todas las cosas Que nos estorben Para llegar a una vida Victoriosa Una vida de santidad Una vida de rectitud Y yo quiero decirle A los jóvenes Que perseveren En su santidad Que perseveren En su integridad Gloria al Señor Oiga que hermoso Suena el Shofar Gloria al Señor Que hermoso Suena el Shofar Eso es lo que usaban En el pueblo de Israel ¿Verdad? Cuando iban al ataque ¿Verdad? Creo que fue lo que Hicieron sonar Cuando cayeron Las murallas de Jericóa Gloria al Señor Y bueno Este Retomando Estábamos ahí Pues Comiendo Y yo empecé Mi camino de la fornicación Desde muy temprana edad Y Quiero decirles Que no ha sido No fue nada placentero Porque algunos resultados Fueron Extremadamente Negativos Incluyendo por ahí Alguna que otra Enfermedad venería Lo cual es muy penoso Tremendo Yo por eso les digo Guárdense Y más que guarden Su carne Guarden su espíritu Guarden su corazón Su mente Y sabe que Lo que pasa Cuando Una cosa que he aprendido Ahora ya de adulto Y de estar un poco Más maduro En el Evangelio Es que Cuando la voluntad Está en lucha Con la imaginación Por lo regular Gana la imaginación Pero nosotros tenemos Manera de De parar eso La palabra del Señor Fíjese a mí me dieron Esta Esta El colador de los pensamientos Filipenses 4.8 Dice por todo lo demás Hermanos Lo que es bueno Lo que es digno Lo que es De buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo bueno En esto Pensad Entonces Si nosotros Hacemos uso Del colador de los pensamientos De parte del Señor Y empezamos a Es más lo voy a leer Fíjese Porque es Por lo demás Hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo Si hay algo Digno de alabanza En esto Pensad Entonces muchas de las veces Nuestra mente También a veces Ahí Libramos batallas ¿Verdad? Y yo empecé A sustituir mis pensamientos Por pensamientos De mejor calidad ¿Verdad? A veces pensaba En personas Del sexo femenino De mi vida pasada Que se me venían Y ahora Me las imaginaba Con sus esposos Con sus hijos Atendiéndolos ¿Verdad? Una madre amamantando Su hijo ¿Verdad? En lugar de estar pensando Otro tipo de tonterías Entonces uno tiene que Sustituir los pensamientos Y uno puede hacer eso Para No tener esas luchas Bueno ya me desví ¿Verdad? Estaba Que estábamos En Veracruz En este lugar Obviamente hay playa Y estábamos bebiendo Estábamos comiendo Nos tomamos unas cervezas Con mis compañeros Y de repente Se nos ocurrió Vámonos al mar Vámonos a meternos Al mar Un rato Ahí vamos Y estábamos ahí ¿Verdad? Y de repente El mar se empezó A embravecer Yo me salí Porque no soy Muy buen nadador Todos hicieron lo mismo De repente Nuestro amigo Lo organista Lo revolcó Una ola Lo perdimos de vista Y ya que pasaron Como unos Cuatro minutos Nos angustiamos Empezamos a recorrer Toda la playa De un lado a otro De repente Como a los siete minutos Lo avienta el mar En una orilla Vamos Lo recogemos Nos subimos A una camioneta Pick up Que nos estaba llevando A la Cruz Roja Este muchacho Todavía lo recogimos Con vida Cuando lo recogimos De la playa Y desgraciadamente En nuestros brazos Murió este muchacho Antes de llegar al hospital Y la misma situación Vi Sus ojos Estaban llenos de miedo Su rostro desencajado Y yo entendí Que había algo Después de esta vida Porque esa expresión Que vi No era algo Algo digno De mirar Era algo Que le daba a uno miedo Ahora debo decirles ¿Sabe que el otro día Tuve la oportunidad De ir a Tenesí Al estado de Tenesí Donde vi a una mujer Que su hijo Le había muerto de sida Y este muchacho Antes de morir Aceptó a Jesús En su corazón Ahí en el hospital Y ella a raíz de eso Empezó a asistir A la iglesia evangélica Y aceptó al Señor La mujer Iba a los estudios De Biblia Y de repente Cayó enferma Esta mujer Y yo tuve la oportunidad De ir a verla Ya casi en la fase Terminal de su vida Y yo noté Que esta mujer Aunque tenía Se le notaba Que el dolor La estaba consumiendo Tenía una paz En su mirada Lo cual yo no vi Con estas personas Que no conocieron a Jesús Tenía paz En su mirada Tenía La seguridad De la salvación Trae una diferencia En nuestra vida Aún en los últimos momentos Gloria al Señor Y bueno Estábamos ahí Y llegamos a darle La mala noticia A la mamá De este muchacho Y después De esas situaciones Como a los seis meses Aparecieron por ahí Unos elementos Del grupo Los buquis Marco Antonio Seguido Andaba por ahí Porque el director De mi grupo Era muy amigo de él Y cuando tocamos En fiestas particulares Cuando ellos no tenían Tocada Por ahí nos acompañaba Y cantaba Improvisadamente Con nosotros Y al parecer Le gustó la manera Que yo le acompañé El bajo Entonces Me mandó a llamar A través de su Primo hermano El guitarrista Del grupo Los buquis Y yo atendía El llamado Fui Y dije Pues este Yo no me la creía De repente Porque pues ya tenían Dos discos grabados Y empecé a grabar Con ellos el tercer álbum Me dieron las canciones Me las aprendí Empezamos a salir Y terminamos de grabar Ese tercer álbum Y empezó una vida Diferente ¿Verdad? Todo lo que yo había Soñado El dinero Empezó a llegar a mis manos Empezaron a llenar Mis cuentas de bancos Empezaron a llenar Compré la casa De mis papás La terminé de arreglar De construir De amueblar Toda la cosa Pero sabe que En medio de todo eso Noté que las cosas En la casa No cambiaban Seguían El alcoholismo Seguían las golpizas Seguían las peleas Entonces yo Digo a concluir Que la solución No es el dinero La solución es que Cuando la palabra Del Señor Está reposando En una casa Cuando la palabra Del Señor Se está viviendo En una casa Viene todo tipo De bendición Empezando por la paz Entre los Entre los hombres ¿Verdad? Y yo me entristecí Porque yo pensaba Que el dinero Lo iba a ser La solución Y después De estas situaciones Seguimos Seguimos Trabajando con el grupo Los Bookies Fuimos a todo México Todos los Estados Unidos Casi Todo centro y Sudamérica Hasta llegar a Chile Y Argentina Nos dieron Muchos premios Nos nominaron Cuatro veces Para los premios De los Grammys Nos dieron los premios Lo nuestro De la cadena Univision Y dondequiera Que íbamos Nos reconocían En ocasiones Siempre nos pagaban Ahí la cuenta Cuando llegamos A algunos restaurantes Y todo el mundo Nos trae aquí Muchas fiestas Mucho conocer Gente importante Y empecé yo También a tener Mis amoríos Pensando que Iba a tener El lleno En mi alma En mi corazón En mi vida Y mira No le voy a decir Que no Yo disfruté El dinero Viajé Con la familia Me casé ¿Verdad? Porque yo también Necesitaba una esposa Y yo pensé también Que iba a estar El lleno de mi vida Y con todo respeto ¿Verdad? Para las mujeres Para los matrimonios Que yo también Creo que sí Está el lleno ahí Pero cuando el Señor Está en medio De la pareja Pero no Yo noté Que había mucho desacuerdo En mi familia Y Y yo no cambié ¿Verdad? Traje muchas de las cosas De mis cosas De soltería Pues las traje A mi vida De casado Y pues Otra de las cosas Que siempre estaba yo Como deprimido Todo el tiempo Y siempre andábamos Como queriendo comprar esto Queriendo comprar lo otro Fíjense Llegó un día Que tenía yo tres casas Y yo no sé Para qué tenía tres casas Nomás tengo un cuerpo ¿Para qué quería? De veras Con carro último modelo Y servidumbre En cada una de ellas Pero no había paz En mi corazón No había lleno En mi corazón Siguieron pasando Los años Después de 17 años Este Empecé yo A A pedir Supuesta justicia En el grupo En el que estaba Trabajando Y de repente Recibí un fax Que donde me decían Que yo tenía Todo lo que se necesita Para ser un superestrella Que tenía gracia Que tenía el baile Que tenía el canto Que tenía no sé qué Y bueno Ese día Fue el 5 de marzo Del 95 Me quedé sin trabajo Oficialmente Empecé a tratar De hacer un grupo Y de repente Mis amigos Que se quedaron Todavía en el grupo De los bookings Me invitaron A formar otro grupo Estuvimos tres y medio Yo estuve tres años Y medio En este grupo Y desgraciadamente Pues ya las cosas En la casa Había mucha ausencia De parte mía Entonces yo Paré de trabajar Porque también Mi matrimonio Estaba en crisis Mucho problema Mucha pelea Mucha ausencia Y también la situación Económica No era tan favorable Ya Dejé el grupo Los mismos Y en mayo De ese año Hermanos Tenía muchas cosas Muchas cosas Este Materiales Pero no tenía efectivo Entonces Llegó un tiempo En el que me deprimí Yo a raíz de que Uno de mis hijos Me vio por primera vez Embriagado Y yo estaba insultando A su madre De una manera Loca De una manera De una manera Irrespetuosa Le estaba insultando Muy fuertemente Y no me puedo olvidar De la mirada De mi hijo Me entró ahí Una depresión tremenda Yo me compré Un seguro de vida Le escribí una carta Póstuma a mi esposa Y ya Yo tenía mi plan De quitarme la vida Con una pistola Yo tenía una pistola Con balas expansivas En la casa Y dije Bueno yo me voy a dar Un balazo Pero fíjese Como me tenía Satanás Con muchos temores Yo decía Bueno aquí en la alfombra Aquí en la sala No me lo voy a dar El balazo Porque Pues mira Yo no sé Si ya ha muerto Mi esposa No sé que me vaya a hacer Ni modo que iba a sentir Imagínese Puro temor Era mi vida Pura Pura falta de fe Falta de confianza En mí Y Cinco días Antes de que yo Cometiera esta tontería Llega Miguel Leal Y mejor dicho Lo envía el Señor A mi vida Y me empieza a hablar Ahí informalmente En el lobby De un hotel Y él me dijo Que Dios me amaba Primero Se introdujo Me dijo Oye yo te conozco A ti Este tú eres El chivo ¿No? Dije Si yo soy ese Y Y ya empezamos a hablar Dijo Ah mi tío Me enamoro a mi tía Con tu música Nomás que ahora Mi tío y mi tía Ya le sirven al Señor Y me empezó a decir Me empezó a hablar De las cosas del Evangelio Me dijo Sabes que Dijo Mi familia y yo Tenemos un ministerio De 18 años Palabra nueva Para mí Dije Ministerio Me viene uno Bien burrote Allá del mundo Yo partí la palabra Dije Ministerio Al ser un estereo Chiquito Ministerio Oiga pues yo venía Bien burrote Pero ahora me enteré Que es Ministerio es un servicio A Dios Y a su pueblo Amén Entonces Ahí me sacaron De la duda Y me mostraron Lo que era el ministerio Me empezó a hablar De la palabra del Señor Lo más importante Me dijo Sabes que Dios te ama Porque Dios mostró Su amor para con nosotros En que aún siento pecadores Jesús murió por nosotros Dios te llama Jesús dijo Venid a mí Todos los que estéis Trabajados Cargados Y yo os haré descansar Y yo le pregunté ¿Ven y cargados de qué? Y el que me empieza a decir Pues de adulterios De mentiras De borracheras De peleas De codiciarle a la mujer A aquel De codiciarle los talentos A aquel otro De codiciarle Este Los bienes A aquel Más Y dije Alguien le platicó Mi vida a este muchacho De veras Y Bueno en ese momento Me pegó duro La palabra del Señor Inclusive yo me fui Yo no acepté En ese momento al Señor Me fui Me dio un cassette Lo fui escuchando Al otro día Me lo volví a encontrar Y dije Híjole otra vez Este muchacho Y empezó a hablar La palabra del Señor Pero como es bien simpático O sea El Señor lo usó bien Ayer Y me dijo ¿Sabes qué? De lo que te dije ayer Te quiero decir algo más Dios te perdona Porque Dice la palabra del Señor Que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Ya me empecé a sentir yo Más reconfortado Y dije Además ¿Sabes qué? El perdón es gratis La salvación es gratis Y ¿Sabes qué? Dios te acepta Jesús dijo con su propia boca Todo lo que el Padre me da Vendrá a mí Y el que a mí viene No lo he hecho fuera Y yo una cosa Que yo antes estaba acostumbrado A hincarme Frente a una persona De cuello así blanco Y yo le decía mis pecados Y esta persona me absolvía Y un pecado que nunca De veras a mí Nunca se me borró La fornicación Nunca Nunca me quité la culpa De la fornicación Nunca en mi vida Y era pues Para los que no saben Fornicar Quiere decir Tener relaciones sexuales Antes de casarte Obviamente Y entonces Él me dijo Mira Si tú te sientes Sucio por algo Que hayas hecho en tu vida Como lo que me estás diciendo En este momento Tú aceptas a Jesús Y todo tu pasado Ya queda borrado Y sepultado Porque fíjate Lo que dice La palabra del Señor Él volverá a tener Misericordia de nosotros Sepultará Nuestras iniquidades Y echará En lo profundo Del mar Todos nuestros pecados Así es que Dios Te acepta Como estés Y si tú aceptas La palabra del Señor Y la salvación En este momento Y si tú Te fueses a casar Al siguiente momento Tú puedes casarte Virgen A los ojos de Dios Porque la palabra de Dios Te limpia Y la palabra de Dios Te santifica Y me habló Y me dijo Mira El Señor le dijo Se lo va a dar Déselo bien Ya venimos aquí ¿Verdad? Porque la fe viene Por el oír Y el oír Por la palabra de Dios ¿Verdad? Así es que ¿Cómo activaremos La fe Si no venimos a escuchar Lo que el Señor Ha hecho por nosotros? Y luego Él me dijo Mira Además Jesús Estaba orando Al Padre Y dijo Santifícalos Con tu verdad Tu palabra es verdad Y también les dijo Vosotros ahora Sois limpios Por la palabra Que os he hablado Gloria al Señor Y entonces Este muchacho me dijo Mira Dios te acepta Jesús dijo Todo lo que el Padre Me da vendrá a mí Y el que a mí viene No lo he hecho fuera Así es que A ti te toca la decisión Si tú Confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios le levantó De entre los muertos Serás salvo tú Y si además De acuerdo a Hechos 16.31 Tú y toda tu casa Yo creí la palabra El Señor El Señor Retiró de volada La bebida De mi De mi De mi sistema De mi De mi carne Y empezó una lucha Yo no me congregué Como por año y medio Y anduve por ahí Abanicando Debo confesarles hermanos Porque la iglesia Que me habían recomendado Quedaba hasta el otro lado De Los Ángeles Y era bien difícil En horas de tráfico Llegar ahí a tiempo Y Y en ese tiempo pues El Señor también Me empezó a limpiarme Mis ojos Mi mente Mi corazón Porque yo tenía antes Como rayos X Miraba a las damas Y casi sabía que Que talla de ropa interior Traían Así andaba mi mente hermanos Que vergonzoso Déjenme decirle Pero si andaba uno Cuando no conocía a Dios Pero yo me humillé Yo reconocí que era un pecador Y yo acepté la palabra del Señor Acepté la salvación En esta tarde Yo quiero invitarlos A que nos pongamos de pie Yo siento que en esta tarde Aquí hay gente Que no ha conocido Que Dios le ama Y que Dios le puede perdonar Yo quisiera que Ya nada más voy a tomar Tres minutos Para este acto Y voy a seguir con los cantos Y yo quiero Hermanos Yo quiero invitarlos A que oremos Para que el Señor Prepare los corazones De los que hoy Le van a aceptar Amén Vamos a pedirle al Padre Y vamos a atar Todo espíritu Contra la presencia del Señor En la vida Y en el corazón De estas personas Amén Y que prepare su corazón Como tierra fértil Amén o no amén Amén Aremos pues Bendito Padre Estamos ante tu presencia Señor Y Señor Te pedimos que en esta hora Prepares los corazones De las personas Que te van a aceptar En esta hora Señor En esta tarde En esta noche Sabemos que estás En medio de nosotros Y que estás escuchando Esta oración Padre Te pedimos que Prepares esos corazones Como tierra fértil Y que tu palabra Sea como semilla Que penetre Señor Pero antes de esto Te pedimos que Nos ayudes Y atemos Atamos todo espíritu Contrario a tu presencia Todo espíritu de duda De falsa doctrina Todo espíritu de mentira Todo espíritu de idolatría Todo espíritu De falsedad En el nombre de Jesús Lo atamos Y lo arrojamos Al abismo A los lugares oscuros En el nombre de Jesús Gracias Señor Porque sabemos Que recibiste esta oración Ahora yo quisiera Pedirles a todos Vamos a hacer una oración En la que Ayúdenme para apoyar Aquellos que tal vez Hoy van a aceptar al Señor O mejor dicho Si van a aceptar al Señor Si ¿Me va a ayudar? A los demás Repita a todos Después de mí Por favor Con toda reverencia Y estamos orando al Padre Amén Señor Jesús Sé que soy pecador Casi no les oigo Y que necesito perdón Sé que moriste en la cruz Por mí Sé que mi perdón Es inmerecido Te hago Rey Y Señor de mi vida Te pido por favor Que me limpies De todo mal De todo pecado De todo malo pensamiento De todo De toda mala intención De mi corazón Borra Los malos recuerdos De mi pasado Por favor Escribe mi nombre En el libro de la vida En los cielos Gracias por habernos salvado Amén Rápidamente Rápidamente Todos los que ya dicen Yo ya soy Del Señor Yo ya soy cristiano Toma sus asientos Los que hicieron esta oración Hoy por primera vez En toda su vida Que nunca antes La habían hecho Quédese de pie Yo le quiero felicitar Si usted la hizo hoy Por primera vez Esta oración Quédese de pie Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Los felicito ¿Cuáles son Son los nombres? ¿Quisieran pasar? ¿Quisieran pasar? Gloria al Señor Pásale por acá ¿Habrá alguien más por ahí? Pásale por acá Por favor Gloria al Señor Gloria al Señor Bueno Gloria al Señor Pásale ¿Cuál es su nombre? Ignacio Pérez Dios te bendiga Ignacio ¿Cuál es su nombre? Joel Paniagua Tiene este nombre de profeta ¿Cuál es su nombre? Jorge Cortés Ah pues vamos Cortés también Sí Era el joven también Erson Erson Gerson 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 Calixto Pues yo los felicito Miren estos son Cuatro hombres valientes Gloria al Señor Yo quisiera invitar A los ministros santificados Del Señor que vengan Vamos a orar por ellos Vamos a ungirlos con aceite Y yo creo que les van a tomar su nombre Para invitarlos Los que no tengan Si ustedes no tienen un lugar Donde asistir Pues les invitamos Yo quiero invitar No hay aquí otros ministros De la palabra del Señor Que vengan Ayudarme a ungir a estos varones Yo quisiera que haya uno Por cada uno de ellos Que seamos cuatro Ahí viene Gloria al Señor Y esto no es para avergonzar a nadie Si quiere vamos ¿Por qué no voltea para acá Rumbo al altar? Porque esto no es para presentarse Más que presentarse ante el Señor Que está aquí presente Amén Gloria al Señor Y yo quiero felicitarlos Verdaderamente Amén, amén Está bien Vino a confirmar su Su confesión de ellos Está bien No se preocupe El Señor sabe Gloria al Señor Bueno Señor y Padre Te pedimos ¿Sabe qué? ¿Por qué no se pone de pie? Dirige su mano acá Para que el Señor santifique Y el Señor Unja a estos varones Yo también los voy a estar Este Ungiendo con mi mano Señor y Padre Ahora todos En conjunto Señor Pedimos que A través de tu Santo Espíritu Señor Des una guía Y una fortaleza espiritual A estos varones Que te han aceptado Bendito Padre Que les ayudes a conocer Tu verdad Padre Que se alejen De las religiones Porque las religiones Nos salvan Señor Solamente tu presencia En nuestra vida Va siendo el cambio Padre Y su Espíritu Que ya ahora ha renacido Permanezca fiel contigo Señor Para que Ese Espíritu Produzca Ese cambio exterior Señor Y que las obras de Satanás Cesen en la vida De estos varones Y de esta dama Que valientemente Se ha acercado Hacia ti Señor Hacia tu altar Señor bendito Gracias Padre Eugenia Dios me la bendiga La felicito Porque sabe que Esto no es para todo mundo Si usted ha sido llamada Por Dios El Señor tiene Un propósito especial Para su vida En esta noche Amén Me permite orar por usted Señor y Padre Te pedimos que santifiques Padre Que fortalezcas A través de tu Santo Espíritu Estas personas valientes Señor Que han reconocido A tu Hijo Jesucristo Como su único Y verdadero Y suficiente Salvador Señor Te damos la honra Te damos la gloria Y estamos agradecidos Contigo Señor Por el milagro De la salvación De estos varones Y de esta dama En el nombre poderoso De tu Hijo amado Jesucristo Y el Espíritu Santo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y Dios me los bendiga Yo creo que les van a tomar su nombre Por ahí les van a conducir Y si no tienen la Biblia Se la van a Se la van a Proporcionar Y yo quiero Si tiene alguna duda Sobre su decisión Que acaba de hacer Ahí yo lo voy a esperar Y Si hay algo para usted Ahí por ahí se lo voy a pasar Ok Voy a continuar con unos cantos más Tome sus asientos hermanos Que hermoso Es guiar a Aquellos que Sienten el llamado De parte de Dios Conducirlos al arrepentimiento Amén La prueba de que el Señor Hace Hace pactos Y sus pactos son Unilaterales Que decir que nosotros Si le llegamos a quedar mal al Señor El Señor todavía sigue siendo fiel Fíjese Como ve Verdad porque Cuantas veces yo me he visto En la Bueno Doy el diezmo O pago O pago la hipoteca No si de veras Y me he dicho Señor préstame Déjame pagar la hipoteca De veras Pero sabe que El Señor sabe que Cuando yo también doy Doy Y doy de corazón Y procuro quedarme Siempre en el diez por ciento En el diez por ciento Y Estoy ahí también Verdad Trabajando en eso en mi vida De ser más ordenado En las finanzas Para que también Haya prosperidad en mi vida Bueno voy a continuar Con un canto que se llama Gracias por tu amor Este canto El Señor me lo regaló Meditando en una Sanidad Uno de mis hermanos Yo ya lo Creo que lo comenté El otro día Él nació bien Cuando era bebé Al año y medio de nacido Le salieron unos granos Estos granos Le cubrían su cuerpo Del cuello hacia abajo Y mi mamá Se pasó largos Ocho años Ocho largos años Tratando de encontrar La cura para mi hermano Recorrió toda la ciudad De México El estado de México De clínica en clínica De hospital en hospital Que remedios caseros Que hierbas Y nada Y cuando La ciencia médica Falla Y todas las hierbas Fallan Y todo falla Una mujer Que era cristiana Le habló a mi mamá Que iban a tener Una fiesta Y que sería bueno Que llevara a mi hermano Y le dijo Sabes que Yo te quiero preguntar algo ¿Crees que Dios Puede sanar a tu hijo? Dice Porque yo sé que Dios puede sanar a tu hijo Y mi mamá dijo Sí, yo sé que sí Entonces ahí le activó La fe a mi mamá Y por cierto Pues la fe se compone De que uno tiene que creer Uno tiene que confesar Con la boca Y esperar en el Señor Amén Y a veces las cosas Suceden instantáneamente A veces Las cosas Yo no sé Yo no conozco Los caminos del Señor ¿Verdad? A veces tardan más Pero uno tiene que tener La fe siempre ¿Verdad? Estos Estos granos Que estaban en su cuerpo Que les salía Pus y sangre Día y noche Día y noche Al día siguiente Amanecieron secos Por el poder Del Señor Denle un aplauso al Señor Y en base a eso Yo El Señor me regaló Este canto Se llama Gracias por tu amor Y dice la palabra Al Señor En Jeremías 1.5 Antes que te formase En el vientre Te conocí Te santifiqué Te di por profeta En las naciones Quiere decir que el Señor Tiene un plan Para nuestra vida Dele por ahí hermano